Y hoy regresas aquí Con el síndrome de víctima con llantos Ensayaste a perfección este teatro Permíteme reírme que gracioso te quede el show Pero niña por Dios No pretendas soleterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 ya mataste con tu dedo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya es mi amor Se infectó, detención, contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi cotición Le quedan meses de vida A mi corazón Subí bajo el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Viviendo tu dolor Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The kings Yes sir Aventura Aventura Y ahora aplausos por favor Dele un Oscar Aventura Dele un Oscar a la mejor actriz del año Por las escenas tan dramáticas y engaños Si no es una molestia Un autógrafo en papel Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu dedo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Ya es mi amor Sinfecto de traición Contagio de ilusión Y mi medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Sube y baja el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Y le dan mi perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor You're dismissed from my life You're dismissed from my life